Música Todo empezó aquí sin darme cuenta Y es que la vida es una ruleta Mis sueños se quedaban siempre en promesas Y el amor era parte de una novela Hasta que un día llegaste tú Y mis sueños se hicieron realidad Hasta que un día llegaste tú Y me elegiste el personaje principal Eres para mí mi amor de novela Mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera Eres para mí mi amor de novela Mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera La vida entera Cuando el amor llega así De esa manera Ahora vivimos nuestra propia novela Protagonistas de una historia bella Que tiene al galán y a mí su estrella Hasta que un día llegaste tú Y mis sueños se hicieron realidad Hasta que un día llegaste tú Y me elegiste el personaje principal Eres para mí mi amor de novela Mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí mi amor de novela Eres para mí mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera La vida entera Eres para mí mi amor de novela Mi príncipe azul hasta que muera Mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera La vida entera La vida entera ¡Gracias!